Bueno, me falta a mí aquí un pedal al que darle, un buen volante, porque empezamos hablando de tuning, porque, a ver, esto tiene su porqué. El fin de semana pasado, durante tres días, se celebró el Tuning State Internacional Villa de Alcantarilla, más de 134 participantes. Ahí están viendo algunas imágenes de lo que es una cita que no se pierde nadie dentro del mundo del tuning, no solo de la región. Viene gente también de cualquier otra parte del territorio nacional, que llevan hasta luces dentro de los motores, es una pasada. Bueno, pues dentro de este mundo hay gente como, por ejemplo, Claudio, y tiene una historia detrás que hoy les vamos a contar en Murcia Conecta, pero no en Alcantarilla. Ya han visto que estamos en Barranda, en Caravaca de la Cruz, con estos coches. Lorena Vera. Pero, Fran, precisamente por eso, porque se celebró en Alcantarilla el pasado fin de semana, la Tuning Internacional State Villa de Alcantarilla, nosotros hemos querido invitar, pues, al que más sabe de este mundo, al que más sabe del mundo tuning, al organizador, a Ángel Pacheco, que está con nosotros, para que nos explique, en primer lugar, cómo podemos diferenciar las diferentes categorías que tiene el tuning, el mundo del tuning. Muy buenas tardes, Ángel. Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Cómo podríamos clasificarlas? En el mundo del tuning, desde hace muchos años, año 90, cuando empezó, siempre se ha utilizado por tres categorías. Vamos a empezar, por ejemplo, con la categoría primera o la más baja, que es la de los iniciados. Que el mundo se inicia del tuning, con un coche normalmente de serie, y luego le va poniendo una llanta, un tubo de escape, un poquito de audio, y va haciendo un poquito de escape y unos espejos. Aquí tenemos este coche como ejemplo. Seguimos a la siguiente categoría. Sí, luego a la siguiente categoría nos iríamos a la categoría de tuning exterior o general, como le llaman ahora, que es un coche ya que se va transformando todo, la parte delante y delantera, el morro, los faldones, se va ensanchando un poquito más el coche. Es un coche ya con un poquito más de tuning que del iniciado sería. Me llaman la atención las llantas de ese coche, son de camión. Son casi de camión, tienen unas 22 pulgadas, son casi como las de camión. Y estaríamos hablando que sería la segunda categoría, el segundo puesto en el tuning. Y luego ya después, la categoría que éramos primera, estreno, pro, que es lo máximo en el tuning, sería estos que tenemos aquí delante, estos dos vehículos, que ya tienen lo máximo, lo tienen todo. Ahora, pues ya, muchísimas gracias Ángel, no te me vayas muy lejos, por si luego tengo alguna preguntita. Pues ahora sí que vamos ya con nuestro protagonista, el porqué, nos hemos venido a Zabarranda. Y ha sido precisamente, como bien decías Fran, para conocer a Claudio. Claudio, muy buena. Buenas tardes. ¿Qué cosas puede hacer tu coche? Va a ver. Pues sube, baja, va por suspensión neumática, por aire. Me gustaría que nos enseñases algunas cositas de las que hace, porque luego te voy a pedir que salgas y me vas a contar un poquito cómo te inicias hace más de 25 años en esto. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Pues subir y bajar. Vamos a ver. Venga. Me separo, me separo un poquillo. Madre mía. No sé, Claudio, la gente igual desde casa se puede preguntar, ¿qué utilidad tiene esto? ¿La tiene, señores? Esto pues es para, más que nada es para exhibición, pero que, para que no roce en los caballones que montan en las calles, en los pueblos, en las ciudades. Claro, son coches que tienen, que son muy bajitos, entonces nos viene bien elevarlos. ¿Qué más cositas puede hacer? Ahora le voy a pedir a mi cámara que se acerque, porque creo que tiene esto un poquito de humo. Sí, creo que sí. Vamos a ver. Vamos a verlo. A ver. Ahí lo tenéis, como sale. Ahora es durante el día, pero el humo sale de colores, incluso. Sí, sí, sí. Bueno, creo que a lo mejor se podría, no, no se ve. Sí, sale de color rojo, azul, amarillo, como quiera. ¿Y cómo empiezas en esto, Claudio? Pues porque me gustan llevar los coches arreglados y me gusta llevarlos siempre bien puestos. Y me inicié en esto hace muchos años, en el año 98 más o menos, y aquí seguimos. ¿Cuánto dinero llevas invertido en estos coches? Pues sí, eso es que, como es poco a poco, no se sabe exactamente, no se sabe. Puedes invertir lo que quieras. Una inversión que luego puede ver sus beneficios, ¿no? Porque estos coches están muy revalorizados. Pues sí, se revalorizan, pero no todo lo que tenían que estar. Dices de venderlos, tampoco te pagan lo que valen en sí. Por eso la gente se los queda, la mayoría. Y además son coches que tú has trabajado también, ellos lo has hecho también con ayuda de talleres, pero el principal trabajo ha sido tuyo, ¿no? Sí, sí, me han ayudado talleres de aquí, de Barranda. El muchacho tiene un taller, Francisco. Y, claro, las piezas las compraba yo poco a poco, y él me ayuda a contarlas y a hacer el proyecto. Y yo le pregunto a Claudio que cuánto podría valer, que cuánto le podría costar. Si es que es prácticamente un hijo, porque ha sido trabajo suyo cada uno de los coches de más de dos años. No se le puede poner precio a eso. El que sí que es un hijo es Alejandro, hijo de sangre ya de Claudio. Salte un poquito más para acá, que nos dé un poquito el sol. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En tu caso, este coche fue un regalo de tu padre. Sí, efectivamente, me lo regaló el día de mi cumpleaños. ¿Y cómo se lleva un regalo así? Pues con mucha ilusión. ¿Y cuáles son las modificaciones que tiene tu coche? ¿Ya hemos visto esos altavoces? Pues tiene un kit de carrocería con paragolpes traseros, paragolpes delanteros, taloneras, llantas, alerón. Y muchas cosas más. Línea de escape. Cuando se cogió este coche iba para desguace. Era un Camaro, pero no se parecía ni siquiera a la sombra de lo que es ahora, ¿no? No. Se le cambiaron todas las piezas y se le han hecho muchísimas modificaciones. Podríamos decir... Yo voy a hacer así un... No sé, voy a hacer una analogía un poquillo rara, pero podríamos decir que esto es como un Mr. Potato. ¿No? Sí, sí, sí. Cada uno va cambiando. Ponte un poquillo para allá que te vayan viendo. Cada uno va cambiando las cosas y los va haciendo a su gusto, ¿no? Efectivamente, totalmente, así es. En tu caso, ¿qué era lo que tú querías de un coche? Pues que la gente lo viera y le impactara, que llamara la atención. Vaya si lo hace. Y que fuera un coche nunca visto. A la hora de homologar todas estas piezas, ¿fácil no debe ser? Pues no. Lleva trabajo, pero se puede hacer. ¿Y podemos ver algo de lo que hace el coche? ¿Nos puedes enseñar, por ejemplo, el motor? Que a mí me encantaría ver el motor de este coche. Vamos a ver. Lo sigo por aquí. ¿Qué características tiene que podamos ver hacia Simple I? Es un V8, un 5700, un motor americano. Y, pues como veis, se ha pintado y se le han hecho modificaciones. ¿Vuestro coche ruge? Mucho. ¡Hombre, mucho! Pues, ¿qué tal si despedimos esta conexión haciéndolo rugir? Aquí en Barranda. Bueno, los vecinos de Barranda que estén viendo Murcia Conecta a las 6 menos cuarto de la tarde se van a dar cuenta de que estamos aquí, desde luego. Ahí está. Pues, señores, despedimos esta conexión desde Barranda. ¡Hombre, mucho! ¡Hombre, mucho! ¡Hombre!